de justamente la municipalidad, o sea, aunque muchos no lo tienen en cuenta, nosotros los comercios somos los que afrontamos prácticamente de los impuestos nuestros, se sostienen muchísimas entidades. Es como vos lo mencionaste, somos muchísimos los comercios, ya sea grandes, pequeños, empresas, es relativamente esto. Medianamente, de lo que viene siendo el tema dólar, todo lo que es el porcentaje que tiene el suba, se está estabilizando. Lo que todavía no llegamos a notar es el tema alquiler, el tema alquiler sigue subiendo para arriba, sin tener en cuenta que medianamente si uno ve la inflación que hubo este mes, estuvo bajando, pero todavía no se refleja en los bolsillos de nosotros. Así que yo sí considero que puede mejorar, pero estaba viendo el tema de los sueldos, por ejemplo, para darte un ejemplo. Los sueldos de los empleados, mes a mes, vienen subiendo. Y es lo que yo te decía, es irreal, las ventas de nosotros no suben, pero los sueldos sí, los alquileres sí, los impuestos sí. Nuestras ventas todavía para toda la parte de empleados subieron un total altísimo y nosotros estamos con los mismos números de enero, de diciembre, de febrero. No hubo suba para nosotros. Estuvimos abiertos, feriado o no, estuvimos trabajando, tratando de aprovechar la oportunidad de la cantidad de turistas que se recepcionó en Salta, ¿no es cierto? Así que sí, nosotros trabajamos igual. Particularmente nosotros, los titulares, lo que es el feriado, el día hábil, que fue, era un feriado turístico, el día lunes, nosotros trabajamos igual. El martes se cerró, o sea, estuvo cerrado los dos comercios, pero el comercio donde estamos nosotros, que son mi hijo, mi marido, todos los que trabajamos, nosotros decidimos abrir con los dueños. Sin los empleados, pero nosotros los dueños sí decidimos abrir. Sí, yo la verdad que conozco varios de los comerciantes que están decidiendo cerrar sus puertas y dedicarse a otra cosa, a ver cómo sobre se va, porque lo que te decía, no rinde, o sea, uno sale, ¿viste?, básicamente poniendo hasta del bolsillo de uno para poder afrontar los gastos, así que esperemos que no sean muchos los que tengan que cerrar y podamos aguantar y salir a flote todos, porque la verdad que es una lástima que se cierre un negocio, porque lo que conlleva no es un negocio solamente, sino que los empleados que tienen son varias mochilas que uno carga, son familias las que son los empleados, así que, bueno, esperemos que todo mejore.